Hola, ¿qué tal? Un abrazo, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un abrazo a todos los que se siguen uniendo ahí al sello de Poncho. Estamos en Barranquilla acompañando la selección Colombia. Se inicia ganando, que era lo importante, debut con victoria frente a Venezuela. También eran importantes las formas y me parece que mejoraron para el segundo tiempo una Venezuela que en el primer tiempo nos complicó, nos ensució el juego, nos incomodó en la mitad de la cancha con un bloque muy rígido de un 4-4-2 y nosotros no encontrábamos por dónde, es como si nos estrelláramos contra un muro y ese muro devolviera la pelota cada vez que intentáramos pasarlo. Iniciamos con una titular con Camilo Vargas, con Daniel Muñoz, John Hanner, Lucumí, Jerry Mina, Iber Machado, Lerma, Mateus, John Arias que lo hizo como volante por dentro en el primer tiempo, Juan Guillermo Cuadrado como capitán fue por fuera, Luis Díaz y Rafael Santos Borré para la segunda etapa con un solo cambio. Vamos a preguntar si de pronto fue alguna molestia o fue decisión técnica el haber sacado a Juan Guillermo Cuadrado que finalizando el primer tiempo había encontrado un par de espacios, se había juntado con Mateus y lo habíamos intentado más que todo por las bandas, no tuvimos mucho juego interior por lo que les decía el bloque rígido de Venezuela. Pero para la segunda parte después del 0x0 Venezuela creo que se sentía cómodo con ese planteo del profesor Batista. Salió Cuadrado, ingresó Carrascal por dentro y por donde se siente más cómodo John Arias fue a la banda por derecha al costado y en 30 segundos resolvimos el partido. Gran entrada de Carrascal, entró a organizar el juego, entró a pedir la pelota, a filtrar la pelota y en la primera que tocó la pidió, abrió el juego por derecha para que John Arias tuviera unos metros de distancia, ganara terreno y asistiera Rafael Santos Borreque con un gran cabezazo puso abajo al palo de la mano izquierda del arquero venezolano el 1x0 y con eso nos bastó. No quiere decir que al decir que nos bastó con ese solo gol no volvimos a atacar, no, creo que Venezuela al final la saca barata por lo menos en mis apuntes, tengo un par, uno en el minuto, el gol fue el minuto 46 y al 55 y al 67 nos volvimos a acercar, después ya para cerrar el juego y para tener el fútbol control el equipo lo movió Néstor Lorenzo que bueno ver a los Durán, que bueno ver a Sinisterra, que bueno ver volver a James Rodríguez a su buena forma como le conocimos, está en un fútbol competitivo como el de Brasil y creo que entró bien por ahí, se juntó por ambos costados cuando le cambiaron los jugadores, primero con Arias, después con John Hader Durán por el otro costado estaba Sinisterra y bueno, Colombia terminó manejando el juego muy tranquilo, a la portería de Vargas no volvió a llegar el conjunto venezolano que tuvo en la segunda etapa Soteldo y a un par de cambios más pero sin hacer daño, creo que Venezuela si sintió el gol y no tuvo reacción alguna y al final Colombia a pesar de sentirse incómodo en la primera etapa es justo vencedor porque supo replantear y supo darle vuelta al juego nos espera Chile, el próximo martes el sello de Poncho estará ya en Santiago con la selección Colombia, así que esperen los informes por mis redes sociales dejen sus comentarios, sus críticas si les gustó el juego de la selección Colombia un abrazo desde Barranquilla, hasta la próxima, chao